Antes de comenzar el vídeo me gustaría que me dejaseis en los comentarios que tal se escucha el micrófono, que tal se escucha mi voz, ya que he cambiado de habitación y bueno, creo que en esta habitación hay demasiado eco y puede llegar a ser molesto, por favor ponedme en los comentarios que tal escucháis mi voz, si la escucháis con mucho eco, si la escucháis bien, por favor, agradecería bastante un comentario vuestro diciéndome en los comentarios que tal se escucha, si se escucha mucho eco, si debería mejorar el eco de la habitación o si se me escucha bien. Sin más, no os doy más el porculo, os dejo el vídeo. Hace unos días el aclamado Gross subió un vídeo hablando sobre el perturbador vídeo de YouTube Torture Shop. En él aparece un hombre aparentemente chino siendo torturado por dos sujetos con unos extraños trajes. Los trajes, tras investigaciones de usuarios de internet, se ha descubierto que reciben el nombre de Rey Rey y están creados por Raymond Percy, un importante director de animación el cual trabajó incluso en episodios Tell of Simpsons. Los trajes fueron supuestamente y recalco supuestamente robados en 2006, pero yo tengo una pregunta, ¿por qué este robo nunca fue denunciado en más de 10 años si su creador era nada más y nada menos que una persona tan importante y al mismo tiempo eran parte de Mutator, un gran espectáculo? Es extraño que no se denunciase el robo y más aún si existen vídeos en los que los trajes eran utilizados en supuestos secuestros y, repito, supuestos secuestros como el de Torture Shop. Hace unos días, un suscriptor me habló por Facebook, diciéndome que encontró en Metacafe, una plataforma de vídeos abandonada, el canal de los Rey Rey, llamado Rey Rey TV. En este canal, aunque no podemos visualizar sus vídeos debido al software tan antiguo que utiliza, sí que podemos ver algunos en YouTube, empezando por este tercero que aparece, llamado Stolen Babies Pass Button. Aquí podemos ver a los Rey Rey y lo que nos interesa realmente es ver al batería. Quedaos muy bien con él. Bueno, si bajamos un poquitín más en los vídeos de este canal de Metacafe, encontramos un vídeo llamado Gil is Missing. El vídeo ya sabéis que no se puede ver, pero la descripción nos lanza una información muy importante. La descripción del vídeo dice... Un batería desaparecido. Un callejón solitario. Quizá Rey Rey tenga la respuesta. Dirigido y editado por Raymond Percy, asistente de Rey Rey, Elan Trinidad. Y aunque no se pueda reproducir el vídeo, en la miniatura de él podemos ver al batería del anterior vídeo, siendo víctima de un secuestro de nuestros compañeros los Rey Rey, como siempre hacen en casi todos sus vídeos. En conclusión, los trajes de los Rey Rey no fueron robados en ningún momento. En la página web de los mismos, podemos leer que Raymond Percy tiene los derechos de los personajes, y solo él puede utilizarlos. Por lo que todos los vídeos de torturas de estos personajes, y todos en los que simplemente aparecen, fueron dirigidos por Raymond Percy, su creador. Ahora preguntaréis, ¿por qué entonces se hicieron esos vídeos tan raros? Sencillo, buscaron la viralidad, y Dross se la terminó de dar en su vídeo, simplemente para publicitar la banda llamada Stolen Babies. No hay más. Eso es todo. Misterio resuelto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!